hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues google va a traer una función que ya dispone en eeuu concretamente apareció pues por 2021 allí en eeuu casi al comienzo a comienzos del año pasado que es una función que la verdad puede ser muy muy útil me explico cuál es esa función bueno pues google ha incluido un algoritmo nuevo a su google maps para que podamos calcular la ruta más eficiente energéticamente me explico nosotros a la hora de configurar la ruta nos va a preguntar google maps qué coche tienes tienes un eléctrico tienes un térmico es gasolina es diésel híbrido es decir le podemos poner el tipo de vehículo que tenemos y con esos detalles pues google nos va a buscar la ruta más eficiente energéticamente que nos va a hacer los térmicos pues ahorrar gasolina o diésel y en los eléctricos pues ahorrar la máxima energía posible vale es decir esto puede ser muy útil de momento ojo de momento no está disponible aquí en europa nos va a llegar en cualquier momento vale pero de momento a fecha de hoy no está disponible yo lo veo muy interesante y una manera buena es decir primero habrá que probarlo ver y demás que realmente funcione y si funciona bien esto puede ser muy bueno porque lógicamente vamos a poder optar a poder ahorrar lo máximo posible en combustible o en energía en electricidad lógicamente estaréis pensando oye pero es que la ruta a lo mejor se satura porque hay atascos y demás ya sabéis que google eso lo contempla y en el momento de que haya atascos y demás se puede cambiar lo que es la la ruta pues para que sea aún más eficiente vale esos detalles ya google lo contempla lo contempla en el google maps bueno pues estaremos pendientes haya la aplicación a ver cuando nos aparece la opción de poder usar esto pero bueno mientras tanto pues podemos saber qué os parece pues dónde abajo en caja de comentarios como siempre y recordar que si puedo pues mañana nos vemos venga hasta mañana